Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La iglesia de Yaguará se levanta imponente entre samanes y leyendas de jinetes, que le dan la bienvenida a quienes visitan este municipio huilense, que nació entre prósperos agricultores y ganaderos. La esperanza y el empuje del pueblo yaguareño se percibe al caminar por entre sus calles, puesto que pese a los cambios que ha sufrido su idiosincrasia y hasta su geografía, quienes viven en este lugar se encargan de hacerlo grande día tras día. De acuerdo con algunos registros, yaguará significa jaguar. Sin embargo, también hay quienes aseguran que su nombre fue dado en honor a la tribu yaguara que habitó estas tierras. Sin importar cuál sea el motivo y sin importar por qué venga usted aquí, en el departamento del Huila, también somos región. Soy María Eugenia Ramírez Fierro, nacida aquí en Yaguará. Lo que más me gusta de Yaguará es nuestro templo Santa Ana. La represa de Betania. Es un sitio turístico, pueden dar paseos en bote, es muy bonito. Me siento orgullosa de estar aquí en mi pueblo y vivir porque he nacido y criado aquí en mi pueblo, yaguara, porque es un pueblo de una familia sano, un pueblo muy sano, de una familia agradable, donde viene cualquiera de las personas turísticas, nunca les cerramos las puertas, siempre las puertas de nuestras casas son abiertas. Los invitaría a que vengan a Yaguará, a que sean partícipes de la fiesta de nuestro pueblo, que son las fiestas reales, a que prueben nuestra comida típica y conozcan nuestros sitios turísticos, que son muy divertidos. Me siento orgullosa de Yaguará, porque la gente es muy amable, respetuosa, le gusta tener todo en orden, en sus fiestas se distinguen por ser muy amables, o sea, se distinguen por eso. Nos sentimos orgullosos y nunca lo puedo decir que no, siempre soy una gran yaguareña, legítimamente yaguareña, del pueblo yaguareño. Don Eduardo y sus hermanos han recitado y convertido en arte las tradiciones de su pueblo. En Yaguará, Eduardo Rojas le ha puesto magia a su andar campesino. A los presentes pido permiso, y ruego que me disculpen, pero les pido permiso. Y préstenme su atención un rato, que si cada quien escucha y me atiende con esmero, conocerán a través de este relato, cómo nació en Yaguará la leyenda Juan Vaquero. Don Eduardo, qué bueno llegar a Yaguará y encontrarme no solamente con usted, sino con su talento. Eso que me recibió, ¿qué es? ¿Qué fue eso que escuché? Es una tradición en Yaguará, la leyenda de Juan Vaquero, un patrimonio cultural, que como en la época de los abuelos, pues no había ni radio, ni televisión, ni luz, incluso. El relato trata sobre eso, precisamente el respeto que se tenía por la Semana Santa. Claro, pero mire, usted me está hablando de algo que ha sido historia, ha sido patrimonio, pero que usted lo convirtió en un poema, en una forma también distinta de contarla. ¿Eso de dónde nace, esa inspiración? ¿Viene con usted, desde su familia? Sí, yo desde muy pequeño la poesía fue para mí una inclinación grande. Yo declamé muchos poemas del Indio Rómulo, del Indio Duarte, y siempre en mis centros literarios escolares hacía la poesía. Y decidí pedirle a Dios que me diera iluminación para hacer un poema. Y yo, el poema más conocido, más popular, que le dediqué tiempo para escribir fue la leyenda de Juan Vaquero. Por todos muy conocidos, por la fama que tenía, de ser el mejor en sus tiempos para todas las faenas que tiene la vaquería. Y empezó usted a utilizar elementos propios de Yaguará, el mencionar algunos cerros específicos, el hacer también alusiones directas a ciertos personajes. Eso también me deja ver que el amor que usted tiene por su pueblo es muy grande. Inmenso, inmenso. Yo, el orgullo de haber nacido en Yaguará, mi familia, mis ancestros maternos y paternos, pues son yaguareños y quiero mucho mi tierra. Antes, mis abuelos contaban eso de la loma del cucharo. Pues Yaguará era un pueblo, antes de las arroceras, pues era netamente ganadero. Yaguará en una época vivió la ganadería como el principal fondo de la economía. En otros, en la feria de Girardot, Yaguará y los llanos orientales movían la feria de Girardot. Claro. Don Eduardo, de ese Yaguará que usted conoció y que ha inmortalizado también en sus poemas, ¿qué extraña? ¿Qué le hace falta todavía a su pueblo y a usted? No, me da tristeza de verdad de pensar que, pues esta no ha habido como un enfoque de apoyo a esto, de esta clase de cultura, de la poesía, de la declamación. Y yo quisiera que de verdad poder a nivel nacional brindar mis servicios para la declamación. Yo sé que yo puedo, yo tengo muchas poesías, muchas poesías de diferentes etapas, como para las madres, para el campesino, para las fiestas patrias. Hablemos de eso, ¿qué lo inspira, qué lo lleva a escribir? De verdad que la inspiración, yo soy un enamorado de los poetas, de los poetas y yo quise precisamente hacer eso, plasmar mis pensamientos. Con las creencias divinas se tenía mucho respeto y en tiempo de Semana Santa, con fe se conmemoraba la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mis hijos ellos, yo siempre les enseñaba a ellos las poesías, de ¿por qué no tomo más?, del borracho, de la leyenda del horcón, del seminarista de los ojos negros, claveles rojos. Siempre mis hermanos también, ellos copiaban de mí ese gusto de aprenderse poesías. Ese gusto. Un día por la mañanita, y precisamente para Jueves Santo, ya montado en su caballo, de su perro acompañado y como siempre fumando, dijo Juan Vaquero que se iba a traer el toro. Aquel hermoso, ejemplar, orgullo del yaguareño que ya llevaba dos días que no bajaba el corral con la vaca del ordeño. Y en el municipio, Yaguará, ¿cómo recibe lo que usted hace? La gente es una acogida muy bonita, de verdad, que yo, cuando subieron esta poesía al Face, pues uno lograr más de 2.000 comentarios, y muy chévere, que lo llenan a uno de orgullo y de satisfacción, y le dan ganas de continuar en esta gestión. Yo sí quisiera, de verdad, que yo me presenté en el Encuentro Departamental de Cultura. Yo conozco mucho sobre la vida de José Eustacio Rivera, soy un apasionado de la vorágine, de los poemas de Tierra de Promisión, de José Eustacio Rivera. Y yo quisiera que eso resurgiera de nuevo, que la otra vez siempre de uno, La Paloma Torcá, La Grulla, Los Potros, son poemas que tienen un sentido extraordinario, y es algo autóctono nuestro del Huila, José Eustacio Rivera. Por más que en la hacienda le dijeron, Juan, este es un día de mucho respeto, y hay que tener cuidado, porque el diablo que anda suelto. Me encanta poder llegar, encontrarme con usted, pero sobre todo, venir y disfrutar de un clima maravilloso como es el de Yaguará, y qué mejor si viene amenizado con lo que usted escribe, con el acompañamiento de sus hermanos, y con el folclor y la cultura que usted se ha empeñado a mantener. Así que, don Eduardo, gracias por recibirme en su municipio. Muchísimas gracias a usted. Yo quiero hacer énfasis en el recordatorio de nuestra época, de los altes de Colombia, que en el Huila éramos una orquesta integrada por la familia, a mi papá, a mis hermanos, a mis hermanas, y que dio mucho, mucho, mucho que decir, y lamentablemente, pues, hoy en día, pues, no estamos, hemos dejado la orquesta, de la cual yo era el baterista y el animador. Sin embargo, bueno, se mantiene usted con el ánimo y el interés de mantener también dentro de su municipio, pues, altivo el nombre de su familia, y por supuesto lo que usted hace. Así que, de nuevo, muchas gracias, don Eduardo. Muchas gracias a usted y al Canal 13 por esta oportunidad de dar a conocer mi talento, que eso para uno lo llena de orgullo, de satisfacción, que, como dice, que lo vean a nivel nacional. Y muchísimas gracias, de verdad, al Canal 13, sobre todo. Y a ustedes. ¡Tres! Esta es la tradicional leyenda que tenemos los yaguareños como patrimonio cultural, y hoy está representada con ese gran monumento en el centro del parque principal. Y cuentan los pobladores y buscadores de Huaca que en tiempo y Semana Santa, para Jueves y Viernes Santo, por los lados del cucharo, el madroño y la loma de la hocha, el bramar de un toro enloquecido se escucha, los alaridos de un perro en desespero, el relincho de un caballo, y los gritos de un vaquero. ¡Ajá! ¡Ajá! Hola, mi nombre es Jessy Perdomón Calderón, yo soy de la institución Analiza Cuencalá, Cede Amedia Perdomón García. Bueno, les voy a contar la historia de la candileja. La historia de la candileja tiene muchas versiones. Una es que la abuela de varios nietos era muy alcahueta con ellos. Y dicen que, bueno, ellos se quemaron todos dentro de su casa y cuando ella fue al cielo, San Pedro no la recibió y la castigó porque era muy alcahueta con sus hijos. Y esta historia tiene segunda parte. El quesillo yaguareño es uno de los emblemas del norte del Huila. Su preparación no es un misterio, pero el toque de Mercedes sí es único. Doña Mercedes, me dijeron que usted hace el mejor quesillo de yaguara. Pues eso me dicen, ¿no? Eso es cierto. Los que lo coman son los que saben. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Aquí estoy acabándola de secar. De secar. Para poder echar ahora los moldes. ¿Por qué esto es quesillo y no queso? Porque el queso no va cocinado. ¿El queso no se cocina? El queso no se cocina. El queso se hace crudo, se amasa la cuajada. Sí. ¿Hace cuánto hace usted quesillo? Unos 35 años. ¿Como 35 años? Eso es toda la vida. ¿Quién le enseñó? ¿Te quetabas? ¿Quién le enseñó a hacer quesillo? No, yo aprendí solita, le cuento. ¿Sí? ¿A quién miraba? Porque yo miraba a una señora Antonina Falla, que fue la que sacó el quesillo aquí en Yaguara. ¿Qué es lo más difícil de hacer ese queso? Lo más difícil de esto es poderle dar uno con el toque a lo que es el quesillo, porque esto con nada se dañe. ¿Pero por qué dicen que el suyo es el mejor? ¿A qué cree que sabe su quesillo? A quesillo. ¿Después de esto, para dónde va? A echarlo a los moldes. A echarlo al molde. ¿Y el quesillo ahora entonces se va a secar, doña Mercedes? ¿Cuánto tiempo, más o menos? No, ese se deja que se infrita. ¿En esos 35 años, usted le ha enseñado a alguien a hacer quesillo? Pues... Que yo le haya enseñado, no. ¿No le da miedo entonces que si nadie aprende, la tradición se pierda? No, habrán otras que lo hacen. ¿Habrán otras que lo hacen? Claro. ¿Se puede probar así? A ver... Uy, esto está muy caliente, señora Mercedes. Señora Mercedes, este queso, este quesillo mejor, ¿con qué lo acompaño? Se acompaña con bocadillo, le voy a dar bocadillo para que lo acompañe con el bocadillo. Pero esto sigue caliente. Le dan el bocadillo al medio y lo verá que eso es una delicia. Esos 35 años se notan. Mire, esto está delicioso. Así que, gracias por mostrarme un poco de la receta y espero volver a Yaguara para volver a comer este quesillo. Bueno, señor. Muchísimas gracias. Cuando gusten. La música recorre las venas de Alirio y su pasión lo ha convertido en uno de los gestores culturales más reconocidos de Yaguara. Eso lo aprendí al lado de mi papá, aprendí a conocer la guitarra, pues. Y cuando en Yaguara fundaron la Casa de la Cultura, entonces yo presenté mi propuesta, que fue en el año 2000, y hubo eco por parte de la administración. Y desde entonces estoy vinculado con las diferentes administraciones a esta actividad de la enseñanza de la música de cuerdas pulsadas, como son la guitarra, el tiple, el cuatro, en fin, algunos instrumentos que son muy típicos de nuestra tierra, como son el tiple, el quinto y la guitarra. ¡A repúbemelo, comadre, misa! Mi nombre es Alirio Rojas Salazar. Estamos en el Parque Ángel María Paredes del municipio de Yaguara, Huila. Me dedico a la enseñanza de música de cuerdas pulsadas. Estoy en esa actividad aproximadamente del año 2000, dedicado a la primera infancia, a la niñez y a la juventud, y todos los grupos poblacionales que hay en este municipio. En mi infancia la pasé en medio de los instrumentos, yo prácticamente en ese ámbito es que me he desempellado toda la vida. Es decir, como músico de diferentes agrupaciones, cuartetos, combos de música tropical, y a través de esos tiempos he tocado varios instrumentos, algunos de viento, por lo menos la trompeta. También he tocado el piano, el bajo, la percusión. Pero prácticamente desde el 2000 hacia acá me he dedicado de lleno a lo que son las cuerdas pulsadas. Y el último instrumento que me queda de teclas es el acordeón de tecla, el acordeón piano. Con eso trabajo todavía en agrupaciones de mariachi. Bueno, las clases mías son muy sencillas. En primer lugar hay que enseñarle al estudiante qué instrumento tiene en la mano. Si es la del tiple, la guitarra, entonces aprender a conocer el instrumento, sus partes, de qué está constituido. Y en cada estudiante usted tiene un prospecto totalmente diferente. Hay estudiantes que son muy avanzados, es decir, asimilan muy rápidamente. En tanto que con otros el proceso de aprendizaje es muy lento. Pero de todas maneras hay que tener la suficiente precaución y la prudencia de guiar de una manera muy positiva a todos y cada uno de estos estudiantes. A los más adelantados decirles que siempre hay que trabajar, que hay que trabajar. Y por ende a los que menos avanzan, pues alentarlos a que prosigan en ese proceso de querer aprender y que hay que practicar constantemente. Este es un empeño de la Administración Municipal y de la Secretaría de Cultura Municipal. En que la niñez y la juventud tengan unos espacios lúdicos donde aprovechen muy bien el tiempo libre y adquieran algunos conocimientos de cultura general con respecto a la música. Y no solamente se va a trabajar en lo que se refiere a la música como tal, sino también en cultivar los valores morales de la comunidad. Hay que tratar de que se siga cultivando, de que se apoyen estas escuelas de formación artística y cultural, que se creen estímulos, que se creen también incentivos, no solamente en la parte económica, sino que los estudiantes tengan la oportunidad de que así como se hace la primaria, el bachillerato de la universidad, en la música también haya como esas escalas de la escuela básica de guitarra y luego pasar a una academia donde van a recibir más conocimientos. Para luego sí tratar de que estas actividades no se queden en el aire o que vayan de la mano con las otras carreras profesionales que vayan desarrollando los jóvenes que emprenden estas labores. Para uno es muy gratificante ver que los alumnos logran escalar peldaños importantísimos en el ámbito de la música y para mí es muy satisfactorio ver que algunos estudiantes, alumnos míos, ya han prestado sus servicios como instructores en algunos otros municipios y que por lo menos a nivel del pueblo sí hay reconocimiento. Yo soy consciente de que Yaguará sabe que la función que está desarrollando Alirio Rojas Salazar en pro de las músicas autóctonas y tradicionales se sigan cultivando, es decir, esto lo hemos podido ver en el anterior concurso de música campesina que hubo aquí en el municipio, las agrupaciones donde estaban mis alumnos ocuparon los primeros lugares en tanto que yo he relegado al tercer puesto. Entonces eso denota que se está haciendo, se está poniendo un granito de arena en estas actividades. Durante años el arroz ha sido el principal producto agrícola de Yaguará, tanto que su economía gira en torno al grano que don Eduardo ha cultivado y cuida como a su propia vida. Tengo el placer, don Eduardo, de llegar a conocer, de verdad, por primera vez en mi vida, un cultivo de arroz. ¿Cuánto tiempo se demora este arroz desde que está sembrado hasta que llega a mi mesa? Desde que nace la planta se demora cuatro meses usted en cortarlo. Cuatro meses. Para que llevarlo del lote al molino. En esos cuatro meses, ¿qué cuidados se le tienen? Porque uno generalmente piensa que el arroz necesita mucha agua. El arroz necesita agua y necesita mucha atención. El arroz, como cualquier cultivo o más que este, es un niño. Que él esté verde siempre. Y para que esté verde hay que mantenerle agua. Estos cultivos de arroz que, como lo sabemos, han caracterizado al municipio de Yaguará, ¿por qué se hicieron tan famosos? Lo que pasa es que nosotros tenemos un agua magnífica que se llama el agua del río Yaguará. Eso hace entonces que sea una tierra propicia para el cultivo del arroz. ¿La temperatura también es importante? Es importantísima la temperatura. Este piso térmico es lo mejor que hay para el arroz. Usted se dedica al cultivo de arroz, pero porque ama cultivar, ama la tierra. Sí, y porque si usted no lo cuida, le pasa lo que los niños. Si no los cuida desde que nacen, ellos se tuercen. ¿Hoy en día sigue siendo el símbolo de Yaguará? ¿Ha cambiado? ¿Se ha mantenido? No, es el símbolo, porque Yaguará tenía dos símbolos. Al principio tenía arroz y ganado. El ganado ha desaparecido. ¿Y alguien aprendió de usted? ¿Algún familiar, quizá alguno de sus hijos va a mantener esto porque el arroz tendrá que seguirse cultivando? Ah, no, sí. Hay un hijo mío que se llama Eduardo José, que es el encargado del cultivo. Yo soy un empleado. ¿Qué cree usted entonces que significa el arroz para Yaguará? Para Yaguará es de un área bastante buena, pero el arroz, es decir, por lo menos es para Colombia. El arroz es el producto que primero el pobre compra en la tienda y el de plata también porque le gusta el arroz. Si no tiene sino para una libra de arroz, dice, ah, ya para hoy tenemos. Porque hace la libra de arroz y le pone cualquier cosita y ya es un plato de comida. Entonces hay que mantener el cultivo porque el arroz es para todos. El arroz es para todos. Pues don Eduardo, gracias por mostrarme parte de su cultivo y por enseñarme un poco de esto, que como le digo, por ahora solo había visto en un plato y no había tenido la fortuna de tenerlo aquí al lado. Tengo ese placer gracias a usted, así que muchas gracias de verdad. Bueno, sí. La historia de la llorona. Había mucho tiempo una señora que era trabajadora y ella hacía esto de todo, así, aseo. Y después cuando se encontró un señor, ellos eran amigos y después ellos dijeron que querían hacer esposos, se casaron, dijeron un hijo. Y que ella no quería mucho al niño chiquito. Y después salió corriendo como loca y se metió una quebrada. Y después ella corrió al niño y lo habló. Dicen que ahora ella va de todos los ríos buscando los huesos de los niños para que la vuelvan a hacer normal. Aquí en Yaguara Huila también somos historias. Durante muchos años el arroz fue el símbolo del municipio de Yaguara. Pese a que se ha disminuido en gran medida la producción de este, se sigue considerando como uno de los emblemas de este lugar en el centro del departamento de Huila. Por eso cerramos nuestra visita aquí, para decir que en Yaguara también somos región. Y así todo el almuerzo. Y así todo el almuerzo. Y así todo el almuerzo. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.